Tercera y definitiva jornada en el Club de Golf La Dehesa para resolver el Campeonato de Madrid Interclubes Femenino Mayores de 25 años. Con las emociones a flor de piel y cuatro puestos en juego, los equipos supervivientes a las jornadas clasificatorias llegaban dispuestos a dar lo mejor de cada una de sus jugadoras, por salir victoriosos de sus respectivos enfrentamientos. Para el tercer y cuarto puesto, el choque lo protagonizaban Puerta de Hierro y la Real Sociedad Hípica, que sufrió el arrollador juego del decano de los clubes madrileños al imponerse por cuatro puntos frente al que lograba Inés O'Barrio para las jugadoras del club de la carretera de Burgos. Menos amplia fue la victoria del club de campo frente a La Moraleja, que solo ganaba el dobles y el partido que enfrentaba a Natalia Rubio frente a Paloma e Gullior, mientras que en el resto de individuales las del club de campo fueron más solventes, terminando con un total de 3 a 2 con el que revalidar el título que alcanzaron el año pasado en este mismo campo.